No sé, es que tampoco busco nada, tipo, si me llevo, pues me llevo, no busco nada. Soy de Mallorca, pues voy a ir a Mallorca. Me tengo que ir, guapa, vale. ¿Compites? Ahora mismo no. ¿Era patinaje normal o sobre hielo? Normal. You are beautiful, thank you. ¿Qué pueblo? Es que no sé dónde, esa es la cosa. Saludos desde México, hostia desde México. Qué hermosa señorita, por Dios, gracias. Qué bonita tu voz, gracias. ¿Quién es la niña de atrás? ¿Qué dices? A mí no me rayes, eh. No se estén muy bien, que sí que llevo, en plan. Pero llevaba solo una tira porque me he olvidado la otra en Barcelona. Porque llevaba el top verde y me he olvidado la otra tira en Barcelona y pues quedaba muy feo en este top. Saludos desde Arizona. ¿Pareces latina? ¿Pareces latina? No. ¿Suscientos sesenta? No. ¿Me gustas? Diana, me tengo que ir. Adiós, qué bonito. ¿Y yo te gusto? Oye, pues, es que yo no puedo decir si me gusta o no, a ver si en el plan, tampoco tienes foto de perfilina. ¿Cuándo hablo parezco español? ¿De qué parte de BCN? ¿Cuál es la parte del centro? ¿Te gustan las matemáticas? Bueno. Pfff. Saludos desde Houston, Texas. ¿Qué dices? ¿Desde ahí? Hola, hola. ¿Cuánto mides? Uno a sesenta y tres. Como ocho. El collar es de Toast. Es que lo tiene mucha gente, este collar. En plan, bueno. No sé, creo que sí. Hola desde México. Hola. A ver tu cintura. Bueno, tampoco es que tenga mucha, pero... No sé. Qué bonita primera vez. Wow. Hola desde Perú. Desde Perú. Hostia, ¿hay mil personas? ¿Qué significa tu nombre? Pues no lo sé. En plan, no lo sé. Es un nombre... No sé dónde es. Creo que es catalán. Bueno. No lo sé. Y es de Huelva. Hola desde Perú, Lima. ¿Perú? Hola desde Miami. Uno a setenta y tres o sesenta y tres. Sesenta y tres. En plan, un seis o tres. Hello. Hola. Mi papá es catalán. Los mejores. Una vueltica. Qué enorme. Menano Sandía. Sandía. Y de los planetas. ¿Lo llevas depilado? No. Saludos de Argentina. Desde Zurich. Saludos desde Dubái. ¿Qué cojones? Eres bien guapa. Gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo quince. Soy bellísima. Tengo un tío que vive en Andorra. Hostia, pues aquí cerca. Voy a ir a Andorra. Dentro de poco. Suiza. Perú. Quince. Quince. Soy del cero siete. Eres guapísima. Gracias. Hola desde Portugal. ¿Dónde vives? En Barcelona. Cataluña. Hola, precioso. Gracias. Yana es un hombre árabe de mujer. Yana, pero el mío es con una N. En plan, J-A-N-A. Desde Bolivia. Hola. Hola, bombón. Hola, model for me. No. Gracias por las rosas. Mejor España. Pero es que los catalanes... Tú sabes, el acento catalán es el mejor. Que luego no me prendes el y TikToks de cuando me hablan catalán, no sé qué. Gracias por las rosas. Outfit. Tienes quince, eres muy alta. Pero porque llevo las converse. Mide unos sesenta y tres. En plan, seis, tres. Ole, ole, buen día. Buen día. Ya habían mil personas, no sé. ¿Te gusta ir a República Dominicana? Fui a Punta Cana. Esa es República Dominicana, ¿no? No sé, es que yo la geografía no la llevo muy bien. Pareces de veinte. ¿Qué dices? ¿Sabéis que me ha confundido con la cero diez? En plan, es muy heavy, ¿eh? Y ahora me estáis diciendo que parezco más mayor. Y yo no sé a quién creerme. Quince gente. Tengo quince. ¿Qué te atrago a un mes? ¿Als... qué? ¿Als mulatos o als marroquí? ¿Qué son mulatos? Es que no sé lo que son. ¿Eres boliviana? No, soy catalana. No, soy catalana. ¿Sabes? Desde Barcelona. Punta Cana. ¿Qué? ¿Quieres que te dibuje? Vale. Ay, merci. Quince no, pero veinticinco tampoco. Dieciocho, porfa. ¿Mulatos son? Dominicanos. Pues... Dominicanos, no. Supongo que marroquís. Hay algunos muy guapos. ¿Eres peruana? No. Soy de Barcelona. ¿Calor o frío? Es que... Yo creo que el frío, ¿eh? ¿Eres peruana? No. ¿Quieres ser mi novia? No. ¿Conoces México? No he ido nunca. ¿Saludos desde la estación espacial? Hola, guapa. Hola. ¿Puedes decir ala? ¿Ala? Creo que lo he leído bien, no lo sé. Ser argentino es mejor. Me gusta el acento. ¿Eres marrueca? No. Soy de Barcelona. Barcelona. Cataluña. España. ¿Eres mexicana? No. ¿Te has estado bien desde Noruega? Hostia. ¿Te gustó Punta Cana? Me encantó. ¿Conoceis Costa Rica? Perú o Cataluña. Cataluña. Saludos desde Chile. Hola. ¿Has intentado el voleibol? No. Hola, hermoso nombre. Merci. Pues yo te amo, Che. Merci. Saludos desde Honduras. Hola. Dime España. ¿Eres mi ángel? ¿Eres alemana? No. ¿Eres chilena? No. Que soy de España. Soy de Cataluña. Barcelona. Ay, gracias Héctor. ¿Sabes francés? Un poco. Te lo juro, un poco. Hice dos años de francés. ¿Serías mi amante? No. Te he visto en tu cuenta y que sepas que a mí me pasa lo mismo con mis padres. Es que... ¿Eres japonés? Que no. Visca el Barça. Visca. ¿Eres de Vietnam? ¿Me veis? Es que... Que no. Yo ya no sé si lo hacéis para vacilar o... ¿Has ido a Canarias? Sí. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Pues mira. Yo quiero estudiar Economía y Derecho. Así que... Pues no sé. Me gustaría tener mi bufet de abogados. Pero... Empezar por ser abogada y luego ya pues cuando gane experiencia supongo que... Esa es muy bonita. Gracias. Los catalanes se consideran independientes de España. No todos. ¡Buen día! ¿Tú te va? ¡Buen expuesto! Quelle couleur rose. Quelle couleur rose.